Música Un viento herado, recorre Europa Nostancia de bastardos, volviendo al pasado Odio, muerte, horror y miedo El poder y el dinero en manos de asesinos Música El monstruo sirve vivo, bajo los escombros Busca nuevas víctimas, gane para sus perros El verdugo hace horas extra Los ricos no les vale nada Su sistema social acabará por quebrar Eso que son estos, que aman modernidad Duermen los tiempos Duermen los tiempos Duermen los tiempos Duermen los tiempos Somos esclavos y se nos llega el pan Una Europa unida y libre ¿Dónde está la libertad? Somos esclavos y se nos llega el pan Una Europa unida y libre ¿Dónde está la libertad? Suelten los tiempos 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 ¡Suscríbete al canal!